Este es Shinobi TV para los duros con los duros, sin límite de acceso. Las protestas masivas contra una reforma tributaria en Colombia han dejado al menos 17 muertos y más de 18 heridos, entre los cuales se encuentran 16 civiles y un miembro de la Policía Nacional, los cuales perdieron la vida en las manifestaciones. A todo esto, el mundo de los artistas urbanos no dudaron en reaccionar en sus redes sociales. Es por eso que artistas como Karol G, J Balvin, Maluma, entre otros, enviaron un fuerte mensaje de apoyo y paz para Colombia a través de sus redes. Los duros con los duros y sin límite de acceso se une a este mensaje de paz. Paz para nuestros hermanos colombianos. ¡Suscríbete al canal!